El Banco de Sangre del Hospital Pediátrico Acostañú necesita al menos 35 donantes por semana para cumplir con todos los requerimientos médicos, pero en este momento están desabastecidos. Estamos un poco desabastecidos en este momento, la demanda de sangre es altísima, estamos con muchos pacientes que vienen en estados críticos, entran a urgencias y necesitan sangre. Tenemos pacientes oncológicos también que por su tratamiento ellos de por sí luego tienen una disminución en sus glóbulos rojos, en sus plaquetas, entonces ellos son los que también más necesitan. Lo ideal es tener sangre almacenada ya estudiada, porque vienen los donantes, pero eso tiene su proceso. En 48 horas estaríamos liberando ese volumen de sangre totalmente estudiada. Recordemos los requisitos básicos para donar. Consumir alimentos livianos antes de la donación, tener 18 años cumplidos, pesar más de 50 kilos, no fumar 6 horas antes y no beber alcohol 12 horas antes. El Banco de Sangre de este hospital atiende de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados y domingos de 7 a 2.